No sé por qué me siento aquí, ya ves, en el banquillo de los acusados Mi crimen fue reconocer, no querer ser, aquello que me dibujabas Y me machacas con ideas absurdas, y te obsesionas con que no te supe ver Que no me dejé, que no te dejé Por una vez aprendí que no pintabas nada aquí en mi vida Y me escapé, dejando atrás nostalgias y mentiras Salté, salté, a un vacío donde sigo estando en pie Salté, dándome cuenta, no me has cantado Cuestión de pie Pasaron años y aún ahora contaminas Con el rencor de quien no lo supo entender Me da pereza tomarme un café contigo Joder, después de ti mil veces yo me enamoré Por una vez aprendí que no pintabas nada aquí en mi vida Y me escapé, dejando atrás nostalgias y mentiras Salté, salté, a un vacío donde sigo estando en pie Salté, dándome cuenta, no me has cantado Por una vez aprendí que no pintabas nada aquí en mi vida Y me escapé, dejando atrás nostalgias y mentiras Salté, salté, a un vacío donde sigo estando en pie Salté, dándome cuenta, no me has cantado Que esto es la piel Y así es la piel Salté, dándome cuenta, no me has cantado O niin no me has cantado Teladu Gracias por ver el video.